www.feyyaz.com Y ya está listo ahora que tienen uno un segundo antes. ¡Venga, alabanza todo! ¡Arriba ahora! ¡Papita! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! ¡Arriba, puta! ¡Bien, Luis! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Bien Morales! ¡Miguel Morales! ¡Venga! 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 El que saca con el que saca, con el que saca, con el que saca. Ahora sí, ahora sí. Mira, la primera aguanta. ¡Vamos! ¡Beleza! ¡Cambio! ¡Inicia! ¡Cambio! ¡Felipe! 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 ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos, Susano! ¡Despierten! ¡Vamos! ¡Vuelve, vuelve! 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 ¡Vamos! ¡Bien! Un ratito por dentro. ¡Bien! ¡Bien! Buena pelota Miguel. Toma Gabo, con eso a vida. ¡Bien! 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 Buena salida, ahí quedate de 5. Está bien, pega uno y queda arriba. Solo. Llego. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 Посintia crop 5 ¡Bien fino! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Va! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Vale, Lapi! ¡Ahora qué bien, Lico! ¡Gol! 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 ¡Ahora no!... ¡Ahora no! ¡Gol! ¡O väl de bala! każdy ch vão aポatir Konditora